Al considerarlos un peligro para la seguridad, el alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández Garza, propuso al Congreso de Nuevo León prohibir los casinos en la ley de desarrollo urbano. El Congreso de Nuevo León ha pensado ser federal, creo que está absolutamente desbordado el tema de lo que en un momento no se puede considerar lo que eran este tipo de ejidos a lo que hoy por hoy son, que están totalmente ya, pues estamos viendo evidentes de concluyendo interés de lo organizado, la madera y demás. Es una iniciativa puntualmente, se propone establecer la ley, la prohibición del uso del suelo a casinos, casas de puestas, loterías, videojuegos o actividades que requieran autorización conformar ley federal. La segunda, que es una iniciativa de ley de justicia administrativa también para el Estado de Nuevo León, en este caso lo que tenemos es que básicamente los magistrados se excusan y cuando se presentan estas suspensiones dicen que solamente cuentan con una de las partes de la información del que está acusando. Entonces, en este caso estamos pidiendo que antes que se den estas suspensiones, primero escuchen a todas las partes, porque si no, me parece que lo más está canteado para hacia un lado y además se tarda en una barbaridad en resolver.